de hoy. Presente ahí la primera información. El señor Presidente de la República ayer hizo un encuentro y se anunciaron algunas algunas medidas que han tomado o que van a tomar de acuerdo bilateral con el vecino país de Haití. Yo leo, dice que el Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader y su homólogo de Haití Juvenel Moisés reafirmaron el compromiso de cooperación y de respeto a la soberanía que caracteriza las relaciones entre las dos naciones. Ahí empezamos mal. Ahí empezamos mal. ¿Compromiso? Está bien, seguimos. Los dos jefes del Estado reafirmaron su voluntad de continuar la colaboración en esferas prioritarias de sus respectivos países y intercambió experiencias especialmente en otros tiempos, en estos tiempos de pandemia. En consecuencia, dice aquí, Haití está inmenso un proceso de reforma constitucional destinado a consolidar la gobernabilidad democrática y la República Dominicana en el marco de respeto a la soberanía del Estado. Y vamos a ver algunos de los acuerdos, dice, entre los acuerdos, la República Dominicana y la República de Haití, así como sus instituciones democráticas, están dispuestas a trabajar en el proceso de identificación y de inscripción en el registro civil haitiano de todos los ciudadanos haitianos que estén en territorio dominicano. En el ámbito de la salud, con la colaboración de la comunidad internacional que ha mostrado su voluntad de financiar los hospitales en Haití, ambos mandatarios se comprometen a cooperar en la construcción de hospitales generales en territorio haitiano, ubicado donde el gobierno de ese país lo considere apropiado. Abrir el proceso de negociación para delimitar las fronteras marítimas entre los dos países, este proceso se iniciará lo antes posible, tomar la medida apropiada cada país en su propio territorio para desplegar tecnologías de vanguardia que faciliten eliminar el flujo migratorio irregular, el tráfico y la trata de personas, el flujo de armas, todo eso es cuento de hadas. Por lo menos ese punto hay que controlar el flujo de armas de trata de personas, cooperar de manera mutua y sostenible en los campos de energía, producción agrícola e industria. Gracias, señor Israel. Hay otra foto ahí, mire, lo mejor que nosotros podemos tener es que Haití pueda ser un país que pueda ya levantar el rumbo de estos acuerdos que la República Dominicana ha sostenido con Haití, acuerdo del flujo migratorio, acuerdo al respeto de la soberanía, un acuerdo con el respeto de lo que es la agricultura y una serie de cosas más. yo no quiero echar leña al fuego pero es que este país este país siempre ha cumplido todos esos acuerdos. Señor presidente, vemos que usted está en el mejor camino que es el diálogo, es que estos acuerdos se han llevado desde cuando Colón y es que Haití no cumple cuando usted dice acuerdo mutuo para el respeto de la soberanía, cuando aquí los dominicanos han despecado en la bandera de Haití, han orinado, la han quemado, cuando los dominicanos aquí han irrespetado por lo menos un símbolo patrio de Haití, primer país en liberarse, un hecho histórico y cuando sucede es porque se ha faltado el respeto y porque las autoridades aquí no tienen bolas para que esto pueda llegar al final. Todos esos acuerdos que están aquí quienes lo van a cumplir en la República Dominicana, Haití no se cumple ni con ello mismo. Vamos a construir hospitales en el lugar donde Haití entienda que sea más apropiado allá. Muy bien, vamos a lograr que la salud de Haití pueda ser efectiva en su territorio, vamos a tomar lineamientos en su territorio. Lo primero es que hay que decir que hay que comprometer a los organismos internacionales a Francia, Canadá, Estados Unidos que fueron lo que quebraron Haití, lo que les robaron el oro. construir hospitales tiene que ser con la ayuda internacional, señor presidente, porque ya aquí no se puede seguir dando más ayuda económica porque no podemos, porque nosotros nos estamos llevando el mismísimo diablo con esta pandemia, con el país cerrado, que solamente se están enriqueciendo más los ricos, y reitero, abrir la economía tomando las medidas de salud, de acuerdo al ministerio, de lo que tiene que ver con el bienestar. Haití no cumple, señor presidente, ¿por qué en ese acuerdo o en esos puntos no se tomaron, señor presidente, construir el muro de Haití, que se va a controlar los límites fronterizos para que se controle el tráfico de armas, el tráfico de droga, la trata de personas, mentira, ¿quién diablo controla esas fronteras de Haití y la República Dominicana, si ahí lo que hay es alambres de púa que no sirve, ¿qué carajo se va a controlar esa persona, tráfico de armas, de ajo, ahí entra, por ahí entra armas, drogas, salta personas, ahí trafican vetas, perros, guppies, tapaculos, ahí todo, pasa por Haití, eso es mentira, ahí se debió colocarle la construcción del muro, eso si es que es verdad señor presidente, ya me voy a coger suave porque estoy mal de salud, que va a intervenir quirúrgicamente pero yo soy un hombre mire porque no se habló del muro, ese era el punto que tenía que poner vamos a construir el muro, el punto principal señor presidente era el muro y luego vamos a cumplir es que esta gente no cumple señor presidente nosotros vamos a cumplir ellos no porque aquí todos los presidentes desde el diablo medina de fernández que vendió el país y por esto lo mismo acuerdo del diablo y no cumplen presétenme ahí la otra foto que sigue mientras míralo ahí el presidente corre rápido a reunirse con Haití no gracias señor director yo no espero que el presidente esté actuando porque estos dos funcionarios pro haitianos que están felices están felices estos dos malditos traidores a la patria en lo sano se embaló huyendo a condenar al país y este obliga al presidente que se tenga que legalizar más de 500 mil haitianos el Juan Bolívar día este del diablo estado feliz presidente de la república ojalá usted no esté porque estos funcionarios pro haitianos es lo primero que usted tiene que sacar presénteme ahí cómo están las redes míralo ahí amplíame eso así están las personas quejándose por lo que está pasando con nuestras redes y vamos a ver este video atención señor presidente no va a cumplir y es extraño cuando se habla de soberanía de respetar cuando su propio gobierno hay dos pros haitianos uno que quiere que si fuera por él que usted legalice Haití completo es Juan Bolívar obligando que sea legalizado 500 mil haitianos 500 mil haitianos y el otro se embaló huyendo con una una mujer que se llama Ana Melique para condenar al país y los dos son funcionarios presenta cómo está los ganaderos aquí llorando adelante todavía estamos hallando animales muertos vean vean que animal vean que animal vean 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 jalillo comillo completo vean vean todavía estamos buscando animales aquí vean no tú sabes que esto es una matanza hoy terrible que en los limones demasiado perro demasiado perro los haitianos con perro sin tener una gallina para que el que tiene un perro debe tenerlo amarrado en el patio sino para andar una vaca o andar atrás de un chivo entonces demasiadas personas sin un perro sin un chivito y sin nada con dos y tres perros los haitianos tienen dos y tres perros gente con tres y cuatro perras eso no es necesidad entonces que no tiene como la necesidad de mantener un perro suelto realenco en la calle acabando mira hoy me matan esos 10 animales 10 animales aparte lo que falta todavía que no lo buscaba en la finca ando buscando aquí están apareciendo todas las redes muertas el acuerdo que tenía que existir señor presidente era la creación del muro hospitales no puede salir del dinero porque aquí no hay dinero señor presidente ya la ayuda Haití se ha agotado de parte de aquí ahora de parte de nosotros y siempre lo hemos ayudado ahora todos esos puntos Haití no lo va a cumplir y que vamos a hacer hospitales allá bien pero no puede salir con los cuartos nuestros donde aquí la economía según como va ya que ustedes tienen el país cerrado no vamos a creo que hay que mejorar esto vamos